Tú eres el cielo, mi razón de existir Y cuando te veo, me logras derretir Pareces un sueño, que quiero repetir Y cuando te beso, no lo puedo creer Qué bonita piel Así que ¿por qué me dejas ser de querer? Si yo te quería hasta el fondo de mi corazón ¿Por qué me dejaste, mi amor? Así que ya no, mi amor Ya no vuelvas, por favor Aunque te quiero, no Ya no pienso llorar en las escaleras Así que no, mi amor, que te escriba otra canción Es la última, lo juro, así que siéntate y disfruta Así que ¿por qué me dejaste de querer? Si yo te quería hasta el fondo de mi corazón ¿Por qué me dejaste, mi amor? Espero verte en unos años y que ya hayas terminado Tu carrera de biología Que cuides a Dianita Que viajes por todo el mundo Que vivas cada segundo Que sigas tocando el bajo Y te vuelvas bajista de modera Que cumplas todos tus sueños Que des muchos conciertos ¿Por qué te dejarás? Oh, no, 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 no Amarás por todo el mundo Ah, no, no, no